troca de misericordia cosecha final ahí estamos con todo ánimo wow naranjitas papá mira naranjitas qué lleva hermana y tomates para la salsa es todo y se los debemos next time next time qué dice ahí original simple o leche de avena leche de venita leche de venita ponemos uno aquí miren leche de venita las hermanas llévese la caja hermana llévese la caja vamos a ir a la casa usted quiere que se lleven la caja o que se lleve todo lo que se lleve tomate hay una salsa tomate mira ahí está ahí está con todo hermana tomate qué llevas wow esta casa está sortida qué es eso blanco no no la otra clear the clear one that's hand sanitizer you gotta stay protected listos listos ok estamos moviéndonos moviéndonos vean nada más qué bien qué bien vamos a ver qué más tenemos tenemos papas oh wow papas es todo pero de sumes es su cajita su cajita ahí está la hermana ya también ahí no se olvide que hay tinga tosadas de tinga a ver para la foto brother para la foto ahí está es todo bendecido bendecido